la cancha, eh. Fernández, escapó bien Fernández. El cambio de frente de Fernández para Valdunciel, muy fuerte, se va a ir esa pelota. Llegó Valdunciel bien, yendo al piso, mete el envío. Rabianco fue penal, salieron despedidos del banco de suplentes de gimnasia pidiendo la infracción, no existe el medio penal, ¿no? Porque a veces, ¿viste? Hay jugadas que, hay jugadas que son grises, como se dice, y es mucho de la interpretación del árbitro también. Corre Cuchi a toda velocidad, escapa Cuchi, se va Cuchi, se va Cuchi. Mucha gente que se está comunicando el pelotazo de Marchior y largo, la busca Matos, puerta de área, Velázquez no puede, de la meta y Valdunciel, está el gol de Cuchi, sí, 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 gol. ¡Gooooool! ¡Gooooool Cuchi! ¡Gooooool! ¡Gooooool de gimnasia y esgrima Patricio Cuchi! Cortizo quiso hacer un cambio de frente, la pelota casi le salió al arco, controló bien el arquero. Balón largo para Bazán, domina Gonzalo Bazán, gran pase para Cuchi, tiene el primero, Cuchi, ¡tiroool! ¡Gooooool Cuchi! En todos lados, donde están los de gimnasia. Prendidos, se te dice por play con esta chance. Tomando aire, esperanzados con este disparo de Cuchi. ¡Cuchi! ¡Gooooool! ¡Gooooool! El primer grito de la tarde. Hay penal para el Lobo en Mendoza, ahí va, Patricio Cuchi, ¡Tiroool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de gimnasia! Macaño abre los brazos, parado en la línea de gol, da la orden, el árbitro, va, Patricio, Cuchi, ¡tiroool! ¡Gooooool! Vamos a ver qué hace el número 3, la va a meter en el área. Viene Llovedita, lo van a buscar a Matos, la quiere bajar, se pasa Cuchi, media vuelta, ¡tá! ¡Pegó el travesal y se fue! ¡Qué pensador que ese de número 10, eh! En los dos lados. Está habilitado, ¿eh? ¡Uf, Cuchi, habilitado! Pasa el 10, se le metió a Bausá, y lo vio, Bausá! ¡El palo salvó a Quilmes! ¡El palo! La metí a Aguirre de primera, hubo mano, pero le quedó al pelado a Aguirre, ahí va Leandro, sigue Aguirre, Cuchi en la puerta del área, la pinchó Bárbaro para Aguirre, Aguirre con el centro, Matosita, por el arqueo en el rebote, Bausá, ¡gol! ...que podrían haber terminado con más peligro en los arcos. Cuchi, Cuchi, la pinchó Bárbaro para Morales, habilitado, tiene el segundo, escapó Morales, tiró, rébola en la línea. ...bien, la pelota se fue, cerquita del segundo palo. Atención que se viene Cuchi, giró Cuchi, está habilitado, no, Bausá para el segundo, tiró, lo perdió Bausá increíblemente por arriba del travesaño. Atención que va Cuchi para el empate, Cuchi, 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 sí, sí, Cuchi, gol, Cuchi, no, sí, no, en la línea, en la línea, Olivera pide en penal, pide en penal, en línea que dicen, ah. Otra vez Bausá, Cuchi, y ahora va a tener más espacio, gimnasia, y ahí giró Cuchi, le cometen infracción, es de tarjeta, es de Lucas. ...de vuelve de cabeza a Fernández, la pararon con el pecho, la dejaron muerta, la saca Cortizo, allí está Padrillo Cuchi, lo bajaba en la mitad de la cancha, falta infracción, tiro libre, será para Gimnasia. ...y la... ...y como no podía ser, el gran goleador que tiene Sarmiento, termina sentenciando la historia. A toda velocidad Cuchi busca el descuento, Gimnasia el pase atrás, Becerra la metió, sacó la pelota Olivera. Y ahora para Cuchi, contra Sánchez. Ganó otra vez Cuchi, está intratable, bicicleta de Cuchi, lo bajaron. Qué partido, eh, qué partido que está jugando Cuchi, impresionante. Saca Márquez, pelota sola, está habilitado Cuchi, va para el gol, se va para el gol Cuchi, se mete en el área, la tiró larga Cuchi, está, lo eludió el arquero, nada, penal, cobró el árbitro. Penal, cobró el árbitro, había tocado la pelota. Fernández llega Cuchi primero, no se va esa pelota, no pasa el peligro, escapó Cuchi, no lo pueden parar, Cuchi enganchó, que jugada, tiró el centro, la saca de cabeza. Desde Gimnasia pidiendo la infracción, no existe el medio penal, ¿no? Porque a veces, viste, hay jugadas que son grises, como se dice, y es mucho de la interpretación del árbitro también. Corre Cuchi a toda velocidad, escapa Cuchi, se va Cuchi, se va Cuchi.